¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Familia, según se sabe en el África Negra y en la América Indígena, tu familia es tu aldea completa, con todos tus vivos y sus muertos. Y tu parentela no termina solo en los humanos. Tu familia también te habla en la crepitación del fuego, en el rumor del agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la furia del trueno, en la lluvia que te besa y en el canterío de los pájaros que saludan tus pasos. Y así damos comienzo a un nuevo programa, el número 11 de esta segunda temporada de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos acá desde la casita colectiva por el 34.1 de la Televisión Digital Abierta. Y hoy tenemos como invitada Paloma Manchento. Así es. Ella es música, es cantante y es también parte de la organización del MIM, que es el Movimiento Independiente de Músicos o Músiques Mendocines. Exactamente. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, queremos que nos cuente un poco la primera pregunta, como te decíamos, que cuentes quién sos, qué hacés, un poco de tu familia, dónde naciste, dónde te criaste. Bien, bueno, yo soy Paloma, soy de Las Heras. Empecé la música desde los 12 años a estudiar piano, teclado, tenía un teclado en mi casa. En mi familia siempre hubo música y hubo arte porque mi papá es artista plástico, él hace cerámica, ceramista. Y, bueno, a mí siempre me apasionó la música. Cuando era chica me gustaban los sicuri, los vientos, me atraía todo ese tipo de música más de aire. Y, bueno, ahí empecé a estudiar música. Mi abuela también había tocado el piano. Entonces, un poco como que también de ahí venía la parte musical. Y, bueno, me encontré con la música más lúdicamente, como un juego, una vez por semana, iban a mi casa y me enseñaban. Y, bueno, y después fui al Bellas Artes, a la secundaria. Y, bueno, también me interesó mucho las artes visuales. También empecé a militar con una agrupación de mujeres. Y, bueno, también mi camino en ese momento era mujeres cotidianas y después la colectiva. Y, bueno, también mi camino se abrió para un montón de lugares. Y, bueno, la música quedó como en un segundo plano. Y, bueno, a la hora de decir qué quería hacer, siempre me gustó la música. Y, bueno, me arriesgué porque en realidad también no tenía como una... Me gustaban muchas cosas, pero no tenía como muy en claro que iba a ser lo que quería. Pero sabía que la música era algo que siempre había estado presente. Y, bueno, ahí me entré a la Facultad de Artes y Diseños en las carreras de música, en música popular. En música popular. Y en la escuela, digo, me quedé pensando en esto, ¿no? Porque, en general, la escuela, lamentablemente, ¿no? Las materias, los espacios curriculares artísticos, en la escuela siempre son uno más del montón. Y, digo, muchas veces, digo, yo soy docente, muchas veces desde la escuela no se promueve que esos espacios curriculares sean para desarrollar el arte, sino como, bueno, a lo que pueden, digo, a irla en música y en artes plásticas, que son las que en general hay en la escuela. En el caso de Bellas Artes es diferente porque tiene esa orientación, pero, por ejemplo, en música. ¿Cómo fue el vínculo con los profesores, las profesoras? Bueno, ahora me acuerdo una anécdota que fui a un llamado y me encontré con mi profe de la secundaria. Y muy buena onda, Eduardo Caila. Y, bueno, teníamos un año de, en la secundaria teníamos primer año y después creo que en tercero, nada más de música, porque se dedicaba más a las artes plásticas, las artes visuales, la escuela. Pero había una guitarra que andaba por ahí por la escuela y yo no tenía guitarra en mi casa y siempre nos juntábamos en los recreos a sacar canciones, a tocar. O sea, que había un acompañamiento ahí, también musical, como que en la escuela te dejaban, digamos, nos juntábamos a ensayar un poco ahí en los recreos, en los actos. Entonces, como que había una motivación y había una contención desde ese lado. Por suerte tuve esa posibilidad. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿En qué parte, en qué barrio vivías de Las Heras? Cerca de la plaza. Cerca de la plaza. Cerca de la plaza Las Heras. Bueno, mi infancia fue linda. Tenía amigos de los hijos de mis viejos, que eran también, algunos eran músicos, otros no. Y bueno, siempre me gustó las artes plásticas. Cuando era chica me gustaba pintar, dibujar. Y bueno, un poco que fue eso, como un poco de música, de arte, de cerámica. Me metí al taller de mi papá y ahí estaba. ¿Y qué, 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 digo, desde chica, qué música, yo te entiendo que es esto que estás diciendo, que todas las familias, pero qué música escuchás vos? ¿Escuchás la misma música que te hacía escuchar tu familia o después, en algún momento, empezaste a escuchar otras cosas? En realidad, también escuchaba mucho rock nacional, Fito Páez, escuchaba Charlie García, Bob Marley. También escuchaba, también escuchaba música que se escuchaba en el momento, qué sé yo, pero las canciones que sacaba en el piano, algunas eran de Cerati, otras eran más del rock nacional. Y después, más de grande, empecé a buscar otras músicas y ahí empecé con la búsqueda más de la música del cine. Me gustaba mucho Tim Burton y de ahí iba a buscar las músicas de sus películas. Ahí como que me empezó a gustar más lo compositivo o cómo se podía componer ese estilo. Y ahí empecé a buscar otro tipo de música más, de música para cine. Me hubiera gustado hacer, o sea, capaz que en algún momento se puede, pero sí, está como, siempre me encantó mezclar lo visual con lo musical. Además la película de Tim Burton tiene una música que es como, muy particular. Y pensando esto que decías de la escuela, que vos empezaste a participar en una agrupación feminista, digo, hoy en día, si bien hay una ley de cupo femenino en los recitales, no siempre se cumple. Y en general, en los ámbitos culturales también, digo, es más difícil que se le dé el espacio a mujeres, pese a que hay una ley. Digo, ¿esa participación tuya en los espacios feministas tenía que ver con vincular a la música o solo fue una búsqueda más personal en ese momento de tu vida? Creo que siempre por ahí las búsquedas son personales, pero después terminan siendo como colectivas. Entonces creo que por ese lado un poco de las dos. Pero en principio yo quería participar como una mujer más, porque bueno, en ese momento empezó a salir la ley 26.485 que hablaba en contra de las violencias hacia las mujeres y yo en ese momento estaba en la escuela y veía como todas esas injusticias que sucedían y era como que tenía ganas de participar de alguna forma. Entonces me llamó más como la idea de participar como estudiante, como mujer, como artista en ese momento, pero no me veía como una artista, no sabía para dónde iba a ir mi rumbo, pero sí como adolescente y como hija, como aún, no sé, como que estaba ahí en plena, con ganas de querer participar. ¿Y en la escuela había centro de estudiantes y había participación o era... tu participación tuvo más que ver con cuestiones fuera de la escuela? Tenía que ver un poco con la participación. Había un centro de estudiantes. El Bellas Artes siempre tuvo una movida histórica de diferentes centros de estudiantes. Había como una movida ahí que iba más allá de lo que estuviera dentro de la escuela. Pero creo que hubo también una participación muy fuerte desde el feminismo que tuvo tanto protagonismo cuando yo estaba en la secundaria que hizo que también me llamara. Entonces yo participé, aparte de la escuela, como que traté de vincularme con gente que estuviera como en otros ámbitos. Entonces, bueno, de ahí empecé a conocer a compañeras re increíbles que, bueno, que empecé a aprender un montón de ellas. Es más, dieron talleres ahí en la escuela. Y había muchos casos de un montón de compañeras mías o compañeros que habían sido testigos de secuencias de violencia. Y, bueno, y ponerle nombre a eso que no era ni amor ni que era una cuestión familiar, sino que también era una cuestión que nos compromete a todos como sociedad y que tenemos que hacernos cargo. Entonces fue como, estuvo interesante. Y que en la escuela a veces es mucho más difícil porque uno ve, digo, eso como docente. Vos estabas un rato en la escuela y el resto de la vida de las personas pasa por otro lado y es muy difícil, digo, poder sostener esa resistencia a la violencia o esa defensa de los derechos cuando vos estás un rato nomás en la escuela. Tal cual, tal cual. Sí, y sobre todo siendo adolescente que ahora hay mucho más protagonismo, pero muchas veces quedamos como en el medio ahí en el término de no ser adultos ni ser niños. Y, bueno, ahora las voces de los niños también son importantísimas, que en su momento también fueron muy subestimadas. Y, bueno, creo que tuvo también un hincapié en esa lucha que estuvo bastante buena para la sociedad. Después, como que todos vimos que el feminismo era algo importante, una lucha gigante con un montón de compañeras que hicieron que ahora, no sé, tengamos un montón de derechos y que, bueno, sigamos luchando por más. Y, bueno, te das otra pregunta para que pienses, vamos a ir a un corte, pero en el próximo bloque la idea es poder hablar un poco de esto, de cómo empezaste, pues ya algo contaste, pero cómo decidiste empezar a dedicarte además a la música, empezar a participar en un espacio que es el del MIM. Pero me quedé pensando, para que lo piense, porque vos cuando hablaste de los músicos, de los que empezaste a escuchar, eran todos hombres. Ah, tal cual. Para que después digas quiénes fueron las primeras mujeres que también... Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién más? Sí. だ ¿Quién más? Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento. Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento. Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento educativo y de entretenimiento educativo y 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 entretenimiento que fue la pareja de Marley en la vida y de él, pero bueno me acuerdo de eso pero bueno, ¿quiénes fueron las músicas? bueno las músicas que me encantan a mi me gusta mucho la música latinoamericana y bueno, las músicas que me encantan son de acá de Latinoamérica Mercedes Sosa me parece increíble Violeta Parra me gusta mucho una gran cantora Susi Schock ella ahora es de Córdoba y es más contemporánea, pero me encanta su música, sus letras ella es una cantautora trans y bueno me re gusta también me gusta Pascual y la Vaca me gusta Natalia Loforcade me encanta me gusta Susana Vaca me gusta Totólamo en Pocina hay varias y bueno, más internacionales así del piano Nina Simon me encanta me gusta la música afro y bueno combinado con el piano es todo lo que está bien la idea era que en esta otra parte pudieras contar un poco bueno, como decidiste vos dedicarte a la música después contaste que estudiaste en la Escuela de Música Popular y en qué momento decidiste empezar a participar de este espacio que es el mismo bien primero yo empecé acercándome ya con los conocimientos previos que tenía empecé a acercarme a las carreras de música ahí conocí un montón de personas estudiantes y profesores y profesoras bueno, estudiantes también estudiantes mujeres y bueno y de ahí primero empecé a mi carrera como profesorado de música después más adelante empecé a hacer música clásica porque el piano siempre se empieza por música clásica entonces tomé unos años clase con una profesora que se llama Albertina Cresitelli que ella es concertista de música clásica y bueno con ella empecé como a incorporar todos los conocimientos de técnica y todo eso en el piano pero después mi camino cambió y yo empecé a a a meterme más en la música popular y bueno y ahí empecé a estudiar con con Carlos Acosta con otros profesores ahí de la de la facultad en paralelo a que yo daba clases de teclado ahí en las heras en un lugar que se llama Percutarte y bueno y ahí conocí a Natalia Ponce que es una de de las chicas que integra Las Berracas Guanábana que es una banda en la cual actualmente estoy y bueno hicieron de soporte en Totó la Momposina cuando hicieron de soporte en Totó la Momposina y bueno y ellas andaban buscando pianistas y me dijeron che te pinta ir a participar que se yo estamos buscando pianista sí yo encantada yo no había participado había participado de otros proyectos acompañé a otra cantautora que se llama Silvina Gómez pero no había tenido la experiencia grupal de tocar en vivo empezar a como a tocar ya más profesionalmente y bueno ellas me invitaron a tocar y con ellas aprendí muchísimo desde canto hasta percusión piano bueno y de ahí empecé a conocer también mucho más la música de raíz folclórica de Colombia yo me gustaba mucho la percusión también entonces había hecho un poco de percusión pero ya ahora como que me empezó a andar más en escuchar otro tipo de músicas que no tenían que ver solamente con la música clásica ni con la música melódica sino que tenía que ver con la música de raíz folclórica que por ahí es muy diferente digamos el lenguaje para poder tocar esa música es escuchar 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 no queda otra para poder y bueno y ahí me vinculé con mucha más gente que ya estaba en el ámbito de la música digamos y bueno y ahí conocí a Raúl Rivero que Raúl Rivero él también me dijo che te gustaría participar del MIM estamos armando ahora la nueva comisión y me gustaría que hubieran personas jóvenes me dijo entonces yo le dije bueno dale yo ya venía obviamente con esta parte de la militancia siempre me gustó participar de de todas las temáticas sociales que tenían que ver con con el feminismo con con las mujeres y bueno y esto con la música dije buenísimo entonces bueno y ahí conocí a Paula Cassiani a Lucia Herbosky que son las chicas también a Ale Bermejillo yo las conocía porque las escuchaba pero no personalmente así que bueno me tocó compartir con ellas y con la Gaby Fernández también así que bueno de ahí también se me armó se me armó otro mundo que que nada es muy bonito porque es mi ámbito también y conocer también las demandas inquietudes que tienen los colegas músicos y músicas músiques entonces bueno y ahí acá estamos ¿y cuánto hace que estás participando ahí en el MIM? en el MIM hace un año y medio dos años no hace mucho yo sí los venía siguiendo todo pero no y había pedido viste que no sé si empezó hace tiempo ya que vienen haciendo estos ciclos de talleres sí ¿habías participado antes de ser parte del MIM o? no había participado de forma así directa de ir a un taller pero sí había estado vinculada con con lo que sucedía digamos a nivel musical y todo eso sí conocía lo que estaban haciendo iba a los recitales y todo lo que lo que iban haciendo el trabajo que me parece como sumamente importante el trabajo de nosotros a Paula la conozco hace mucho porque fue parte de un espacio que estuvo dentro de la casita colectiva que hacían artes visuales pero digo y de muchos músicos músicas y músicas están en el MIM que algunos los conocí antes otros los conocí por el MIM pero me parece que el trabajo que hace el MIM en esto del acompañamiento del sostenimiento del trabajo del trabajo artístico que tienen los y las músicas me parece importante y esto que decía Raúl también de empezar a incorporar gente joven para tal cual tal cual y sobre todo también que es como toda organización y asociación tienen un camino recorrido increíble que sin querer ha logrado tener como una importancia o también todos los que conocemos la música sabemos quién es el MIM digamos entonces yo cuando era más chica y veía por ejemplo los foros de vendimia que salían las noticias y todo eso veía que habían integrantes del MIM que eran músicos que estaban luchando por los derechos de los artistas entonces como que en eso siempre digamos en el ámbito se ha visto ahí presente digamos a la asociación y bueno por amigas en común y todo ya después como que me empezaba a vincular más pero sí de alguna manera siempre siempre sabía que estaba ¿tienes idea de más o menos qué cantidad de personas hay afiliadas? más o menos más o menos creo que 5.000 por ahí mira la verdad que ahí con exactitud no te sé decir pero sí son muchas personas las que estamos afiliadas y el que quiere por ejemplo afiliarse o no se ha acercado o que conoce y quiere conocer más cómo puede ser para contactarse con ustedes para saber un poco el funcionamiento bien todos los que quieran asociarse al MIM o conocer nuestros talleres las formaciones que hacemos pueden contactarse a través de nuestro mail que es musicosindependientes arroba gmail.com a través de las redes arroba MIM oficial en Instagram y bueno y ahí tienen toda la información para poder asociarse o sea mandan algún mensaje y bueno ahí nomás les respondemos y se pueden asociar y pueden empezar a participar la asociación justamente lo que ayuda es como facturar digamos en alguna actuación toque pero también nosotros brindamos muchas herramientas para todos nuestros socios entonces bueno vamos allá de una asociación sino como tiene una historia que la verdad que es muy interesante bueno vamos a ir a un corte te voy a hacer otra pregunta para que la vayas pensando que la última es la idea que puedas contar un poco esto de que qué es lo que te gustaría cambiar por ahí más individual o colectivamente digo como música como MIM o como en general como artistas pero bueno para que vayas pensando la pregunta vamos a ir a un corte y enseguida seguimos como somos lo que hacemos para cambiar lo que somos quien pudiera amar sin ataduras vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte chau 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 con variedad de contenido educativo y de entretenimiento. Bien, estamos en el tercer y último bloque de este programa Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos desde la casita colectiva por el 34.1 de la Televisión Digital Abierta y en este programa número 11 de esta segunda temporada estamos con Pablo Manchento. Antes de esa pregunta profunda que te hice, por ahí si querés terminar de contar un poco del MIM, esto de la historia que algunos conocemos un poco pero por ahí quien está viendo el programa no conoce tanto, de cuándo y cómo surge el MIM y cuál es el objetivo de esa organización. Tal cual. Bueno, el MIM surge, ya tiene 29 años, este año cumplimos 29. Surge a través de, primero en asambleas de músicos y músicas autoconvocados con el fin de poder tener, digamos, una lucha en cuanto a nuestros derechos, digamos, de músicos y músicas. Se fundó con esa idea de poder pelear por los derechos y a su vez lograr, bueno, un fin que era poder tener un marco legal, digamos, donde logramos la personería, se logró la personería hace muchos años y bueno, y de ahí logramos acompañar muchas luchas. Una de ellas es la ley de la música. Eso se hizo a nivel país, digamos, se participó de una federación independiente de músicos de Argentina en la cual se acompañó y se sacó la ley nacional de la música donde se creó el Instituto Nacional de la Música, INAMU. A través de ese instituto se pudieron lograr muchas cosas. Una de ellas fue fomentar la música nacional y también poder lograr con eso tener un montón de derechos. Una de ellas el trabajo como músico y como música visibilizar ese trabajo. También, por ejemplo, pudimos participar en el foro de Vendimia con otras asociaciones de actores, de actrices, de la danza y también, bueno, en este caso de la música. También a lo largo de este camino, junto con el IULAMU, logramos la ley de cupo, que es la ley de mujeres en los escenarios, mujeres y diversidades en los escenarios, que parece algo como obvio, pero en realidad en la música actual, digamos, en los festivales no hay cupo de mujeres, casi todos son bandas de varones y esto en realidad lo que tiene que ver es con visibilizar a todo el trabajo que se viene haciendo de músicas. Y bueno, a través de esto se armó también nosotros en nuestras convocatorias y en todo lo que difundimos, lo que logramos también es poder tener el cupo en todos nuestros eventos, en todos nuestros ciclos de formación, que todos tengamos las palabras para poder expresarnos y para poder ser partícipe, digamos, de la misma manera. Así que, bueno, hicimos varios ciclos con diferentes radios comunitarias y bueno, también en Radio Nacional estuvimos haciendo un ciclo que se llama La Aparecida, que era música en vivo todos los sábados. Y bueno, y ahí también lo hicimos bastante federal y pudimos lograr que vinieran músicos y músicas de diferentes departamentos, que eso también, que no sea algo céntrico, sino que sea algo más amplio. Y bueno, y ahora tenemos una convocatoria que es de Cifras Femeninas, que es una serie de tutoriales por músicas y diversidades, que son ciclos de formación y bueno, y están abiertos hasta el 10 de agosto para las que quieran participar, músicas y diversidades, para poder participar y bueno, y este ciclo va a empezar ahora en septiembre, vamos a estar empezando a grabar. Así que bueno, viene como bastante... Un abudito. Sí. Bueno, y ahora la pregunta es, bueno, igual pensar algunas cosas, decía que tenían que ver con esta pregunta, de qué es lo que te gustaría vos cambiar de lo que sos, o colectivamente, socialmente, en este contexto tan complicado, porque yo te escuché hablar de lo importante que fue y todo el trabajo que llevó hasta la creación del Inamu para que venga un personaje como el que tenemos como presidente y decida que eso no sirve. Creo que a mí lo que me gustaría cambiar un poco es la falta de empatía que por ahí logramos, no sé, ver, digamos, en esto, en algunos medios de comunicación o generar ese odio que hace tan mal, digamos, a las construcciones colectivas y a todo lo que se vino logrando durante todo este tiempo. Entonces eso me gustaría cambiar, esa falta de empatía, ese odio, como me gustaría cambiar por la construcción colectiva, por seguir apostando a crecer en comunidad, lograr reunirse. También hay otra cosa que es un límite, que es la cuestión económica, que por ahí muchas veces nos impiden lograr reunirnos porque estamos trabajando todo el día. Entonces, bueno, me gustaría que podamos seguir teniendo esta organización, poder seguir estando con organizaciones hermanas que están como sosteniendo todas estas demandas que por ahí tiene la sociedad. En este caso los artistas, los músicos y las músicas, tenemos muchas demandas porque es un trabajo que todavía sigue siendo precarizado en muchos aspectos. Entonces, bueno, me gustaría que se pudiera seguir continuando con todos estos proyectos que tienen que ver con los derechos, con los derechos en general, digamos, a la sociedad que pueda tener todo lo necesario para poder participar y poder estar pleno, digamos. No seguir cortando derechos, sino seguir ampliando derechos. Ampliando derechos totalmente. Pensaba esto, digo, porque así como el trabajo que hace el MIM acá en la provincia de Mendoza, bueno, te escuchaba vos y varias de las cosas, por lo menos las reconozco, ¿no? Lo que hizo el INAMU, yo que también está en la misma situación, está el Instituto Nacional del Teatro, el INCA, cómo la poca predisposición, digo, más allá uno puede tener más decisión de hacer alguna cosa u otra económicamente o representar ciertos intereses como representa el presidente. Pero sí, me parece que atentar contra la música, contra las artes visuales, contra el teatro, el cine, es atentar contra la identidad que tenemos como argentino y argentina. Tal cual. Sí, sí, sí. Es lo primero que se quiere sacar en un momento de una situación económica en la cual piensan que el arte y todas las artes, digamos, y todas esas disciplinas no son necesarias porque, bueno, sus discursos van por una cuestión más liberal, una cuestión... Pero en realidad son las industrias que más mueven, digamos, a nivel cultural, social, son las que más tienen, bueno, el cine, el teatro, los medios de comunicación, todos usan música, todos necesitan artistas. Entonces, lo primero que quieren recortar por un discurso, digamos, liberal de querer, nada, no querer que el arte esté presente, que el arte diga cosas, en realidad creo que eso es lo que más les duele, que el arte expresa un montón de cosas que se ven reflejadas en la sociedad. Entonces, denuncia, dice, y bueno, es lo primero que se calla, las voces de las personas, digamos. Pensaba en lo que leía recién del texto de Galeano de lo que es la familia y vos cuando empezabas a mencionar a las artistas que te representaban, digo, los músicos también, pero principalmente las que nombraste, las primeras, o por lo menos Violeta y, y ha dicho Mercedes Sosa, en Mercedes Sosa, no están y son parte de uno, ¿no? Y hay infinidad de artistas y de músicos, música, pienso en Argentina nomás, Violeta no es Parra, no es Argentina, pero pienso en quienes nos han precedido, tanto en las letras o en la música, y que aunque quieran esto de callar, cerrando institutos, si hay algo que no van a poder es parar que el arte siga haciendo su tarea. Tal cual, tal cual. Será más difícil, será en otro contexto, con otras herramientas, pero el arte va a seguir estando. Sí, tal cual, va a estar emergiendo desde diferentes lugares, siempre por ahí cuando no se quiere, se intenta callar, el arte está en las calles, está en las paredes, está, no sé, un chico que rapea en algún colectivo, siempre está presente y, bueno, y eso es algo que siempre está latente, digamos, el arte vivo, digamos, que muchas veces lo podemos ver en las calles, simplemente, pero obviamente no está en los medios hegemónicos, pero sí, sí está. Habíamos tenido un documental, habíamos pasado un documental acá en el canal sobre la vuelta, el primer recital que hace Mercedes Sosa cuando vuelve a la Argentina, y eso, y había cantidad de gente que estaba esperando solo verla a Mercedes Sosa y había estado varios años exiliada y, sin embargo, seguía teniendo ese vínculo con la gente. Tal cual, tal cual. Creo que, bueno, justamente estas personas que nombré son mujeres que tuvieron que exiliarse en una época y, bueno, nos han dejado un legado increíble desde sus composiciones y creo que eso está en el consciente colectivo de todos nosotros que hace que, bueno, las rescatemos y las mantengamos en la historia. Bueno, ahí me estás diciendo que tenemos que ir allá al final. Eso sí, algo más que quieras decir. Igual agradecer, agradecerte por haber venido, pero también al MIM por estar participando desde tu lugar en el programa. Sí, yo quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras del MIM que con ellos he aprendido muchísimo y, bueno, son parte ahora de este camino. Y, bueno, también agradecer acá el programa y, bueno, muy contenta de estar acá presente. Bueno, te vamos a dejar un regalito. Estos son unos compañeros que tienen una cooperativa en Alto del Olvido, en Navalle, que nos auspician con este presente para que les regalemos. Así que, bueno, lo podés tomar vos, podés tomar con el MIM. Sí, lo vamos a compartir, lo vamos a compartir con toda la comisión. Así que, bueno, agradecer, saludos al resto del grupo. Bueno, y también no solo a quienes forman parte de la comisión directiva, sino a esos 5.000 que son parte de este espacio del MIM. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y hemos llegado al final de este programa número 11 del programa Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Acá de la casita colectiva. Agradecemos a Guille y Jen que hicieron la operación. Vamos llegando al final de esta segunda temporada. Hay muchas novedades para contar desde Giramundo, pero, bueno, vamos llegando al final de esta segunda temporada. La semana que viene vamos a hacer el último programa. Y no me quería despedir, como todos los programas, sin seguir exigiendo más en este contexto, ¿no? Frente al asesinato que hubo en la provincia de Córdoba de la madre de un hijo desaparecido. Queremos no solamente que se haga justicia por eso, sino queremos que se reabran los archivos de la última dictadura militar. Queremos saber qué pasó con los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Y también, quienes están viendo, que sepan que el contexto es bastante complicado para estar diciendo esto, ¿no? Por lo que pasó en Córdoba a esta familia, pero también por lo que pasa todos los días en las calles. Así que, bueno, saludamos al resto del equipo de Giramundo. El viernes pueden volver a ver el resumen semanal de noticias del canal y sigan viendo la programación de Giramundo Televisión Comunitar. ¡Gracias! ¡Gracias! En Ramón Avino somos un grupo asociativo autogestivo que trabajamos con lógicas cooperativas y solidarias. Nuestra bodega se encuentra en la finca La Virginia, un pequeño establecimiento ubicado al norte de la provincia de Mendoza, en la localidad del Alto del Olvido del departamento de La Valle. Elaboramos alrededor de 10.000 litros al año y comercializamos nuestros vinos dentro de la economía social a través de redes de comercio justo. Apostamos a esta forma de comercializar en donde el vino va desde nuestras manos hasta la mesa de quienes lo consumirán. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas, respetando el ambiente a las personas involucradas en la elaboración del vino y también en quienes lo consumen. Si querés saber más, buscanos a través de las redes sociales y podés conseguir nuestros productos en las redes de comercio justo. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas sustentables y agroecológicas sustentables y agroecológicas sustentables y agroecológicas sustentables. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas sustentables y agroecológicas sustentables. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas 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 ¡Gracias!